Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbatsi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Décimo libro Jesucristo estaba susurrando en la oscuridad, en algún lugar enterrado en medio de una montaña. Estaba sucio, cansado, hambriento, y pensó que su nariz podría haber cortado literalmente su propia conexión con su cerebro, para evitar oler más el asqueroso miasma que flotaba en aquellos pasajes subterráneos. Por favor, Cicio, entra, debes estar escuchando. Después de visitar la sala de… como se ve en televisión, Jesús no había podido hacer funcionar sus comunicaciones mentales. Cada vez que lo intentaba, sus pensamientos chocaban contra un muro de interferencia, casi como si se hubiera formado una burbuja alrededor de su mente y los pensamientos simplemente hacían eco en lugar de proyectarse hacia el universo. Jesús cerró los ojos y se concentró lo más que pudo. Pensó que tal vez susurrar las palabras amplificaría el proceso de alguna manera, pero parecía infructuoso. —Oye, eres grande. Tienes pulgares. ¿Quieres emborracharte o destruir cosas? La voz de él lo sobresaltó y se volvió hacia una musaraña gris y muy pequeña. Obviamente era un enano, lo que probablemente era la razón principal por la que era amigable, ya que era lo suficientemente grande como para tragarse al pequeño mamífero de un bocado. La musaraña arrastraba unas frutas pudridas, una especie de bayas, y se tambaleaba ligeramente mientras estaba de pie esperando una respuesta. —Bueno, en realidad —dijo Jesús—, me gustaría encontrar una manera de salir de aquí. ¿Ya sabes, a la superficie? La criatura eructó, se estremeció y apoyó su diminuto cuerpo contra las rodillas de Jesús. —¿Superficie? ¿Por qué ir allí? Ahora estamos en una calle fácil. No hay necesidad de cazar. —¿No hay necesidad de cazar? Entonces, ¿cómo comeremos? La musaraña se rió y le dio una palmada en la rodilla a Jesús. —Eres gracioso. ¿Recuerdas? Usamos productos. Nos volvemos poderosos. Reyes, duques, condes, CEOs. —Espera. ¿Por qué no te acuerdas? ¿Eres nuevo aquí? —Sí, la verdad es que sí lo soy. La musaraña miró a Jesús con recelo. —Nadie tan nuevo. Eres grande. Ya creciste. ¿De dónde vienes? Jesús notó que la fruta podrida del mamífero borracho casi había desaparecido y tuvo una idea. —Tranquilo. Solamente era una broma. Hablemos de ello con un poco más de... ¿fruta? La musaraña pateó las últimas vallas con disgusto. —La fruta feliz casi se acaba. Mierda. Necesito más jugo mágico divertido. Pero es demasiado pequeño. Otros mamíferos me patean el trasero y me llaman moco. —Jesús negó con la cabeza. —Eso es horrible. No puedo creer que te llamen moco. —Ya me acostumbré a los nombres. Lo que no le gusta a moco es que guarden todo el jugo feliz y golpeen el cráneo con piedras. —Dime, moco, ¿podrías llevarme una fuente de agua? Moco entrecerró sus pequeños ojos y siseó. —Ni siquiera sabes dónde está el agua. Acabas de nacer, grande. Eres estúpido. ¿Qué gano yo con esto? Jesús sonrió. —Puedo conseguirte un montón de jugo feliz. A Jesús le tomó todo lo que le quedaba para seguir el ritmo del pequeño mamífero. Incluso tan ebrio como estaba, tan pronto como le prometieron las bebida, la criatura se escabulló como un rayo, lanzándose a través de los túneles hasta descender a un nivel aún más profundo. El suelo era más cálido allá abajo, muy por debajo de la superficie, pero el aire en sí era fresco y húmedo. Moco condujo a Jesús a través de una caverna y emergieron al borde de un gran lago subterráneo. Estalactitas gigantes colgaban del techo y goteaban agua fría. Jesús se arrastró hasta la orilla del lago, junto a las manos, y bebió profundamente. El agua estaba fresca y pura, con rastros de minerales, pero definitivamente fresca. Su garganta, reseca, gritaba de éxtasis mientras el líquido rodaba por el desierto de su esófago. La musaraña hipó y golpeó su diminuto pie. —Está bien. ¿Y el trato? —Jugo feliz. —No bebí lo suficiente. Ni siquiera tengo ganas de masturbarme. —Date prisa. Jesús recogió a la musaraña como si llevara un gato como mascota. Moco luchó a medias, pero luego la altura y el movimiento le dieron demasiadas náuseas para luchar. Y murmuró algo sobre... —¿A quién le importa? Y... —¡Más vale ser bueno! Jesús depositó a Moco en un granullo en la roca que había acumulado uno o dos litros de agua estancada. La musaraña se posó en el costado del labio justo por encima de la línea de flotación, bamboleándose ligeramente. Jesús se concentró y puso sus manos sobre la superficie del agua. Moco miró a través de uno de los agujeros en la palma de Jesús, mientras el agua se llenaba de zarcillos rojos y luego, con un estallido carmesí, se transformaba por completo en un depósito de vino. El mamífero tomó un sorbo entrecordado. Sus ojos se agrandaron y metió la cara en el vino, sorbiéndolo como si fuera una sopa. —Entonces, sobre esa broma que estaba haciendo sobre no cazar, creo que estabas diciendo algo realmente divertido sobre eso. —¿Qué era? La musaraña se emborrachaba visiblemente a cada segundo, disfrutando realmente el vino. Se deslizó hacia adelante y se sumergió bajo la superficie por un momento. Surgieron algunas burbujas. Luego el mamífero sacó la cabeza, respiró hondo y soltó un... —Sí, algo sobre por qué no estamos cazando. Fingíamos que no sabíamos por qué era así. —Ah, cierto —dijo el mamífero, cayendo de al lado y levantándose de nuevo moviendo sus pequeñas piernas. —Curioso. No necesitamos cazar porque todas las cosas nos llegan a través de las trampas inteligentes y pronto aprenderemos todos los productos para una gran evolución. Simplemente obtenemos magia de la caja y aprendemos a ser putas consumidoras, como dijo el locutor. ¿Consumidores de qué? —Como se ven... Con un grito ahogado, la musaraña se desmayó en su cubo de vino tallado naturalmente, flotando sobre su espalda. Las pulgas y los ácaros saltaron para salvar sus vidas mientras él se hundía como el Titanic bajo las olas alcohólicas en un maravilloso ensueño desmayado. Solo su nariz era visible debajo de las olas del vino. Jesús necesitaba salir de allí y llevar su información a la base. Alguien o algo había armado de alguna manera estas criaturas con objetos extraños del futuro y las estaba manipulando, tratando de forzar la evolución y dar forma al futuro de los mamíferos. Jesús se estremeció al pensar qué tipo de humano crearía este camino, considerando que estas espeluznantes criaturas ya exudaban egoísmo, pereza, tendencias violentas y generosidad sexual en una etapa temprana de su desarrollo como clase mamalia. Le tomó una cantidad considerable de tiempo encontrar un túnel que ascendiera, o al menos uno lo suficientemente grande como para poder arrastrarse por él sin tener que raspar las esquinas de todo su cuerpo, avanzando poco a poco hacia los lados sobre su vientre. Después de muchos finales falsos y bucles confusos, y más de unos pocos encuentros con sus compañeros mamíferos que infestaban estos túneles, Jesús se dirigió a un pozo principal de algún tipo que era casi vertical. Un reflejo indirecto de luz natural irradiaba desde algún lugar por encima de su cabeza. —De aquí debe de venir el oxígeno —murmuró, mientras buscaba algo por lo que trepar. Pequeñas marcas de garras y asideros del tamaño de una pata cubrían las paredes en filas, y era evidente que este pozo era algo por lo que se podía escalar, pero no por algo tan grande como para un hombre. Probó uno de los asideros y se desmoronó bajo sus dedos tan pronto como lo presionó. Intentó usar su comunicación mental para acercarse, pero nuevamente sintió como si sus oídos estuvieran rellenos de algodón y no obtuvo respuesta. Tenía que salir de ahí. ¿Pero cómo? Incluso si conjuraba una cuerda, no estaba seguro de cómo se suponía que debía subirla hasta el pozo, y mucho menos asegurarla algo que pudiera soportar su peso. El equipo de escalada era un riesgo, sobre todo teniendo en cuenta su peso y la tierra suelta de los túneles. Estaba bastante seguro de que podría sobrevivir si lo enterraban vivo, pero... ¿Entonces qué haría? Quedaba una cosa por intentar y haría falta un milagro. La última vez que hizo esto, le llevó casi 40 días reunir suficiente energía para lograrlo. Por supuesto, esa vez tenía mucho más por delante. Fueron 40 días después de su resurrección cuando finalmente pudo regresar a casa. Pero por supuesto, para mantener la historia que había estado viviendo durante tantos años humanos, tenía que ser algo teatral. Saltar a través de las dimensiones planas para llegar a casa fue un simple acto de transferencia de materia y desplazamiento del tiempo con un giro de bucle, cronoespacial y una pizca de realidad. Para que conste, doblar la realidad es como el arte de soplar vidrio. Solo imagina que el vidrio es la materia y que une el universo. Y la tragedia cuando un soplador de vidrio llega con el vidrio fundido en sus ojos es metafóricamente el fin de la existencia tal como la conocemos. Pero para sorprender a las multitudes, así como para mantener la comprensión básica de mensaje detrás de todo el truco, Jesús había elegido ascender físicamente. La dirección no importaba, porque arriba realmente no existe. Todo existe en el espacio en relación con todo lo demás. Y la única razón por la que los humanos piensan en arriba como arriba, es porque apenas pueden conceptualizar la fuerza de gravedad. Y mucho menos la cuarta dimensión. Sus amigos, los discípulos incluso tuvieron problemas con el concepto. Habían creído en un cosmos de tres partes, en los cielos arriba, una tierra plana centrada en Jerusalén en medio y el inframundo abajo. Entonces, cuando regresó a casa, decidió viajar arriba, flotar hacia arriba, bendiciendo y lanzando besos, hasta que penetró la capa de nubes y estuvo absolutamente seguro de que nadie podría espiarlos saliendo de la realidad y cambiando su forma material. Eso había sido acotador, pero necesario. Ahora iba a intentar el mismo truco para salir del agujero. Al menos esta vez no tenía que alcanzar la jodida tropósfera. Levantó los brazos como si estuviera atado a un crucifijo invisible y concentrado. Después de unos momentos, una luz sagrada envolvió su cuerpo y sus pies se levantaron del suelo. —¡Qué mierda! Una vocecita le hizo abrir los ojos. Jesús miró a dos cuadrúpedos pequeños. Feos y de hocico largo que miraban con asombro mientras flotaba hacia arriba. —¡El gran mamífero vuela! ¡El pájaro secreto! ¡Mata! Jesús intentó concentrarse mientras masas de barro, mierda y grava volaban por los aires. Las criaturas le arrojaron todos los destritos que pudieron encontrar. Mientras gritaban amenazas e insultos. Pronto hubo más. Todos tirando mierda y gritando salvajemente. —¡Mantén la calma, Jesús! Pensó mientras un fajo de algo pegajoso lo golpeaba justo entre los ojos. —¡Solo un poco más! Después de lo que parecía una cantidad de timbo interminable, finalmente se le fue lo suficiente como para ver una abertura. Un eje horizontal cortaba la montaña en la cima del vertical. Oculto por la hierba alta, jadeando con esfuerzo, dejó de flotar y se empujó hacia adelante para agarrarse a la cornisa y levantarse. Ruidos de rabia y confusión surgieron desde abajo mientras los mamíferos se preparaban para perseguirlo. Ahora que pensaban que era un pájaro, él era el enemigo. Ya no importaba que estuviera encubierto. Se arrancó el traje de pelo ahora completamente arruinado de su cuerpo y salió corriendo por la salida del túnel completamente desnudo. El aire de la noche era fresco e inmediatamente se arrepintió de su decisión, cuando una hermosa luz dorada lo rodeó. Apareció un gran vehículo azul que se parecía un poco a un arca o algún tipo de barco de guerra, solo que estaba hecho de oracalcum. Se abrió una escotilla en el fondo y reconoció los rostros de Myron y el general Arius. El general extendió una enorme mano con garras y rugió tan fuerte que el suelo tembló. —¿Pero qué? —preguntó Jesús. Su largo cabello ondeando en el viento frío. El general Arius rugió y enojado, y en los pensamientos de Jesús, fueron invadidos por un alma estremezadoramente fuerte. —¡Entra! Detrás de él, emergiendo de agujeros por toda la montaña, los mamífraos brotaban mordiesqueando y arañando el aire, gritando sangrientos asesinatos. —¡Mata al pájaro! ¡Es amigo de lagartos! ¡Mata! Justo antes de llegar a Jesús, el terriblemente grande general Arius asomó su voluminoso cuerpo por la escotilla y agarró a Jesús por la cintura, arrojándolo al interior de la nave. Jesús rodó y se estrelló contra una pared. Y lo último que vio antes de caer en un sueño muy necesario fue a Myron presionando un botón dorado y el panel deslizándose rápidamente para cerrarse, mientras la nave giró en el aire y viajó de regreso hacia la relativa seguridad del R.A.P. Décimo primer libro Soñó con Gensemani Gensemani, el huerto urbano al pie del Monte de los Olivos en Jerusalén, donde él había caminado y orado y sus discípulos habían dormido la noche anterior a su crucifixión. A menudo le había gustado pasar el rato allí. Una vez que llegó a la edad adulta, era tranquilo y los olivos eran antiguos y hermosos y estaban cubiertos de aceitunas regordetas y jugosas, maduras para ser arrancadas. Fue en ese mismo jardín durante su primera venida donde se arrepintió. Había clamado al cielo Padre mío Si es posible, deja pasar esta copa Pero no obtuvo respuesta No le habían llenado la copa y tenía que beberla Pero ahora en sus sueños el jardín no era un lugar de angustia Escuchó música alegre en el viento y en cada esquina los colores parecían más brillantes El sol más cálido y la música más jubilosa Las aceitunas estaban completamente listas para ser recogidas Así que caminó entre los árboles, arrancando las drupas más regordetas y perfectas que pudo encontrar y metiéndoselas en la boca Pero rápidamente se dio cuenta de que las aceitunas no eran la única fruta de hueso ahí Pronto, albaricoques, melocotones, cerezas y mucho más florecieron de los árboles Incluso mientras él observaba creando bosques de frutas comestibles de la nada Recogió y comió, llenando rápidamente sus oloridas tripas Se le ocurrió que no había comido nada Pero ese pensamiento se desvaneció cuando vio a algunos viejos amigos descansando en el jardín Era un grupo de sus discípulos La pandilla de los viejos tiempos con los que siempre había disfrutado salir de fiesta Matt, Lucky, Jumboy Oigan, ¿qué pasa? Dijo flotando hacia ellos Pero a medida que se acercaba notó que todos estaban dormidos ¿No pueden permanecer despiertos ni siquiera una hora? ¿En serio? ¡Despierten! Encontrarlos a todos dormidos fue un doloroso recordatorio de esa noche en el jardín Antes de su acto final Se agachó y sacudió a su mejor amiga, Mary La perra más mala del planeta Magdalena María, ¿Hola? Ninguno de ellos se movía Detrás un niño se reía Algo se lanzó hacia un arbusto Luego, desde la dirección opuesta a otra risa inquietante Y nuevamente, cuando se giró El movimiento borroso le indicó que algo se escondía Jesús se acercó sigilosamente a los arbustos y los separó Pero allí no había nada El cielo se oscureció y la música adquirió una cualidad extraña Como si los instrumentos hubieran sido doblados y torcidos De alguna manera, arbustos idénticos habían brotado detrás de él Mientras giraba una vez más, oscureciendo los cuerpos dormidos de sus amigos ¿Están muertos? ¡Oigan! Alguien le había susurrado Directamente al oído derecho Jesús se giró con un golpe de karate Pero su puño no atrapó nada más que el aire frío y vacío Las risas comenzaron de nuevo Y esta vez vio pequeños mamíferos Ratones doblados con torsos primitivos unidos a piernas larguiruchas Y tambaleantes Corrían entre los arbustos ¡Oye, sal de aquí! Gritó Jesús mientras observaban los ratones arrastrarse sobre la pila de sus amigos dormidos Ahora, sin embargo Todos los rasgos faciales habían cambiado Y en lugar de discípulos y seguidores de su época como humano Se estaban convirtiendo claramente en dinosaurios Aún así los mamíferos pululaban sobre ellos Gritó Jesús Y corrió hacia el lugar para tratar de ayudar a sus amigos Y mientras vacía Su cuerpo se desaceleró Hasta que fue como si estuviera corriendo a través de un charco de melaza Cada vez que las criaturas salían de los arbustos, cambiaban Al principio eran cosas pequeñas Pero a medida que seguían corriendo de un lado a otro Cosas del tamaño y la complejidad de ratones se convirtieron en conejos Que se convirtieron en cerdos Que se convirtieron en canguros Que se convirtieron en tigres Y así sucesivamente Hasta que En un desenfoque de movimiento de los mamíferos en rápida evolución Había oscurecido por completo su visión De sus amigos Y de sus aliados Ahora entre los arbustos Había un río de simios y monos Todos girando la cabeza para mirar y sonreír Directamente a Jesús Cuando finalmente luchó contra la distorsión del tiempo Y se acercó lo suficiente como para extender la mano E interferir físicamente El flujo de evolución Los mamíferos se detuvieron abruptamente Sus amigos Disípulos Dinosaurios Lo que fueran Yacían ante él No era más que huesos Con los cráneos recogidos congelados En rictus de sonrisa maliciosa De los arbustos un susurro y luego Humanos Un grupo de humanos desnudos salió Estaban burlándose con los ojos llenos de malas intenciones Hablaron como Uno solo dirigiendo su ira hacia Jesús Te lo dijimos Somos la especie dominante del planeta Todos morirán Tú eres de nosotros Sé uno de nosotros Deja de rebelarte contra lo que será Porque recuerdas lo que sucederá, ¿verdad? ¿Qué pasó la última vez que usaste el título de rebelde? Se preguntó a sí mismo ¿Rodeándolo? Los humanos mordieron y mordieron el cuerpo de Jesús Todo lo que pudo hacer fue mirar hacia abajo Y observar como su cuerpo se deshacía en pedazos de pan La sangre brotaba de las heridas de su mordida Y golpeaban el aire como fino Sus agresores engordaban y eran felices Comían, bebían y bailaban mientras el mundo se desvanecía Un aborto voz resonó en su cabeza Compre ahora solo $29.95 Vuelvete más inteligente, mejor y más rápido Evoluciona hoy Los operadores se están esperando La última imagen que pasó ante sus ojos Fue una calavera sospechosamente parecida a la de Myron Que había sido quemada y chamuscada Hasta cubrirla con una capa de cenizas Jesús se despertó sobresaltado Se apoyó en los codos Respirando pesadamente y con el corazón acelerado Estaba dentro de la extraña nave de Icora Azul El suave zumbido de los mecanismos que le permitían volar Funcionaba en algún lugar de debajo de su cuerpo Podía sentir las vibraciones y el calor Y si escuchaba atentamente la evidencia de que algunos dinosaurios zumbaban no muy lejos Alguna alma bondadosa lo había cubierto con una manta tejida con juncos peludos Y se relajó cuando se dio cuenta de que solo había estado soñando Nuestro mamífero está despierto El rugido del general no hizo nada para aliviar su ansiedad Pero sí sonó como si el monstruo estuviera tratando de moderar su vitriolo habitual Myron y dos dinosaurios más pequeños Una pareja de Comsognathus Que vestían trajes de escamas doradas brillantes Se acercaron a Jesús Los dos compis metieron extraños instrumentos azules y dorados alrededor del cuerpo de Jesús Pinchando sus partes blandas y haciendo ruidos como ¡Mmm! ¡Mmm! Myron dio unas palmaditas en el brazo de Jesús Con su gran extremidad en forma de guerra No te preocupes por Shuppu y Dotmore Solo están comprobando tu vitalidad y tu condición médica Queremos asegurarnos de que tu tiempo con los mamíferos no te haya perjudicado de ninguna manera El Ceratops ayudó a Jesús a sentarse erguido Colocando su suave rectángulo dorado con la consistencia de un nuevo abisco detrás de su espalda Jesús se instaló Tratando de ignorar las extrañas investigaciones que estaban sucediendo en ambos lados ¡Gracias! Entonces Por favor, cuéntamelo todo ¿Qué viste? ¿Encontraste algo que pueda explicar el bombardeo? Bueno, ciertamente lo hice, Myron Dijo Jesús Reprimiendo una risita mientras los compis pasaban una herramienta giratoria de Oracalcum por su tren de aterrizaje Tienen bombas Armas, todo tipo de tecnología allá abajo Como nunca he visto Ni siquiera en el futuro lejano de aproximadamente... Cuatro ano domini Aunque técnicamente las designaciones de BC y AD no fueron utilizadas en el momento de su primera venida Jesús había observado bastante desarrollo humano desde su lugar en el plano celestial Por lo que se había familiarizado con muchos conceptos modernos tales como sellar, cera, espaguetis y podcast Había estado particularmente interesado en la época dorada de la comedia Razón por la cual el ícono y la frase, como se ve en la televisión, realmente se le quedaron atrapados y lo inquietaron Como un rompecabezas al que le faltan varias piezas Bombas Pero, ¿cómo eso es oposible? Hemos observado como los mamíferos han comenzado su desarrollo durante el último millón de años aproximadamente No han descubierto el fuego y mucho menos como empaquetarlo en un contenedor para liberarlo más tarde Necesitamos destruirlos antes de que ellos nos destruyan a nosotros El general Arius se reveló dando un paso delante desde las sombras Los techos extremadamente altos del barco apenas permitían que el enorme espinosaurio se mantuviera erguido Si han desarrollado armas de destrucción masiva, no dudarán en utilizarlas Carecen de brújula moral Jesús asintió distraídamente Nunca alentaría el asesinato No matará así todo eso Pero había visto a las criaturas cobardes debajo y esperaba que el general estuviera bien Pronto seguirían más explosiones Myron parecía muy preocupado ¿Pero cómo consiguieron esas cosas? Hay un televisor allá abajo Una pantalla que les da ideas y elementos para usar ¿Te refieres a nuestras proyecciones de luz? Preguntó el general Señalando las pantallas de información en la parte delantera de la nave Jesús notó que eran similares a los del RAP Un collage armonioso de luces de colores que creaban símbolos y personajes Sí, como esos Pero esta es una caja que se conecta y recibe canales Mientras hablaba, se le secó la boca En esa habitación no había ninguna salida Sin electricidad, sin cables ni alambres Eso significaba que la tecnología no podría funcionar con los aparatos encontrados en la tierra Tenía que ser impulsada por magia Y solo había un lugar en el que sabía que existía esa magia ¿JZ? Preguntó Myron Los ojos de Jesús se abrieron como platos Tengo que volver a casa Ahora Décimo segundo libro La mente de Jesús estaba acelerada Porque no se le había ocurrido antes La única forma en que podría existir aquí la tecnología para forzar y dar forma a la evolución de los mamíferos Era mediante la intervención celestial Alguien estaba exportando, contrabando desde otro plano de existencia Con el único propósito de cambiar la línea de tiempo Y eso significaba que alguien estaba lo suficientemente motivado como para arriesgarse a la ira del todopoderoso Y ser condenado eterna e implacablemente Si había un traidor al plan evolutivo de la tierra Ya ve Necesitaba saberlo antes de que las cosas tomaran un giro seriamente oscuro Jugar con el pasado era un serio nono Ya estaba preocupado por las diversas muertes y otros eventos de los que había sido parte Mientras estuvo aquí en el Cretácico Pero incluso unas pocas masacres no fueron nada comparadas con cambiar la línea del tiempo evolutiva En millones de años para reinos enteros de formas de vida Las consecuencias de tal cambio en la realidad serían absolutamente asombrosas De hecho, si las cosas salieran completamente mal Podría afectar incluso a su vida A pesar de su estatus extra cronológico Su primera visita a la tierra podría tomar un rumbo completamente diferente Los humanos podrían haber evolucionado hasta convertirse en algo completamente diferente Y Jesús ni siquiera tendría el mismo cuerpo En lugar de crucifixión Podrían haberlo matado disparándolo al espacio Con una onda gigante hecha de metal líquido o algo así En lugar de doce discípulos Podría haber sido seguido por un banco de peces voladores sensibles que nadaban en el aire Todos llamado Horatio Era imposible saberlo Y por eso necesitaba regresar y descubrir la llave Antes de que los engranajes dejaran de girar por completo Y toda la máquina se desmoronara Desde que convencieron a los dinosaurios de lo importante que era que siguieran estos caminos Había estado trabajando para encontrar una solución a su problema A saber, cómo conseguir la vuelta a casa Sugirió que encontraran a alguien que hubiera explorado el mundo Hubiera dado la vuelta a la manzana una o dos veces Y Myron empezó a ladrar órdenes a la tripulación Habían pasado por el rap por completo Y estaban en camino a través del volcán Debajo de ellos la caldera hervía con lava fundida Y tosía nubes de humo mortal de color gris carbón ¿Estás seguro que necesitamos viajar sobre el volcán? Preguntó Jesús Incluso su avatar en su mayoría a prueba de muerte No podría sobrevivir cómodamente a una caída en un volcán activo La fusión fue una de las peores cosas que podía tener en destinos Para intentar generar carne después de un accidente Es el camino más rápido hacia donde vamos Respondió Myron El interior de la nave estaba inquietamente silencioso Toda la tripulación del dinosaurio tarareaba Para tratar de mantener la energía que sustentaba el vuelo Caer en circunstancias normales sería impensable Pero por encima de este enorme cuenco de llamas y cenizas Sería impensable Algo que sería demasiado trágico ¿A dónde dijiste que íbamos otra vez? Myron Señaló el extraño y claro panel frontal de la nave Al borde de la caldera Al otro lado de la ciudad necesitamos ver al ermitaño Euroraptor El nombre hizo que los otros dinosaurios se movieran y movieran sus patas con garras Su nombre significaba Ladrón del alba Y nadie sabía muy bien de dónde venía Algunos decían que estuvo a la altura de salir raramente durante el día Y otras leyendas cuentan historias de cómo era tan anciano Que en realidad había descubierto cómo controlar el tiempo y detener la llegada del amanecer Euroraptor Era el dinosaurio más antiguo conocido por Myron y su sociedad Y por lo que le dijo a Jesús Todos eran simultáneamente respetuosos y aterrorizados por el antiguo dinosaurio Los rumores incluso sostenían que había existido desde los albores de la creación misma O al menos desde el triásico temprano Lo cual todavía era bastante impresionante Jesús no podía recordar mucho sobre la creación de los dinosaurios Pero había algunos mortales que habían accedido al reino celestial de varias maneras Y se habían convertido en algo más En la línea del tiempo canónica La que estaba tratando de proteger Hubo personas que descubrieron artefactos mágicos como el Santo Grial El Arca de la Alianza Y el Batimóvil Se habían transformado en híbridos de las vasijas de arcilla hechas carne Que los de su especie habían puesto en movimiento Y las entidades eternas que eran sus hermanos Tal vez este Euroraptor Había encontrado una manera de comunicarse con los cielos O tal vez simplemente era un chiflado Allá El barco aterrizó con cuidado sobre una roca plana Estaban a solo unos metros del borde de la caída interior del volcán Y el calor era intenso A unos metros de distancia se encontraba una pequeña casa tallada en rocas Con símbolos tallados en los costados y el frente Cuando los dinosaurios y Jesús desembarcaron Una puerta de piedra se apartó de la estructura Y una pequeña rapaz miró al grupo de aterrizaje desde el interior Era un dinosaurio pequeño y de constitución liviana Que se apoyaba en dos patas largas Euroraptor salió a la luz y reveló un cuerpo de un metro de largo Que se movía con agilidad A pesar de su edad reportada Tenía una cabeza larga con docenas de dientes pequeños y afilados Y cinco dedos en sus manos Dos de los cuales eran muy pequeños Parecía que tendría problemas para sostener una bola de bolos ¿Quién es? Euroraptor se dirigió al grupo Su proyección mental sonaba fuerte y sabia E hizo que la cabeza de Jesús se sintiera mareada cuando invadió su mente Este mamífero necesita tu ayuda Comunicó Mayron ¿Y por qué? ¿Por qué debo ayudar a un mamífero? Euroraptor olfatió a Jesús Quien intentó carecer de indiferencia Por favor Necesito encontrar a alguien capaz de clavarme en una cruz Para poder regresar a casa ¡Es urgente! El antiguo dinosaurio consideraba al humano anterior a él Bastante, bastante inferior He pasado por innumerables oleadas de evolución He estado vivo durante millones de años Y nunca he visto nada parecido a ti ¿Millones? Preguntó Jesús ¿Cómo es eso posible? El ave rapaz estaba todavía mirándolo Y de repente Rompió el contacto visual No puede ser Espera aquí El contingente permaneció alrededor torpemente Mientras Euroraptor buscaba algo en la parte de atrás Los sonidos del desorden siendo filtrados Y chocando salían de la pequeña cabaña Hasta que después de unos minutos Euroraptor regresó con una cruz dorada Que brillaba intensamente Con una espeluznante luz Sobrenatural Los dinosaurios reunidos rugieron y chillaron Algunos incluso se desabrocharon los trajes de escamas Y se alborotaron las plumas La energía que desprendía la cruz era palpable El general Arion Rugió Luego Se contuvo Usando su zumbido psíquico para preguntar ¿Qué mierda de pterodáctil es esa? Sabía que esta cosa estaba actuando de forma extraña Euroraptor se aferró al gran ídolo dorado Y a medida que se acercaba Jesús brillaba aún más Casi vibrando fuera de la garra de su poseedor Empezó a brillar hace un par de días Pero no estaba seguro de lo que significaba hasta ahora Jesús extendió la mano y tocó la cruz Todos saltaron cuando una gran chispa de energía saltó de su dedo Y la superficie dorada del artefacto ¿Dónde? ¿Cómo conseguiste esto? Esa es una historia extraña Hace unos cientos de millones de años nací No encajaba del todo con la familia Ya que en realidad solo habían salido del agua Para respirar a través de pulmones unas cuantas generaciones antes Mientras que yo me lancé a la tierra como un campeón Cabe mucho Jugué en la tierra Y disfruté de tener pulmones en lugar de branquias Un día Me encontré con esta letra gigante T Lo profundo de la tierra Y efectivamente mi cerebro se abrió Y comencé a tener los pensamientos más extraños Me habló directamente Puso todo tipo de imágenes en mi cerebro Por alguna razón no he muerto Quiero decir, todos los demás lo hicieron Seguí viviendo y muriendo Viviendo y muriendo Generación tras generación Pero seguí viviendo y eso me mostraría cosas Me mostró, por ejemplo, mamífero Al principio no te reconocí como el mamífero de las visiones Pero cuanto más miraba Se volvió más claro Jesús estaba escuchando Pero estaba más interesado en esa cruzorada La inspección de cerca y sus sospechas fueron confirmadas Esto es Esto es una pieza de creación Esto es celestial Un bastón de evolución Alguien debe de haber dejado esto por accidente Podemos usar esto Tenía un vago recuerdo de las primeras partes del proyecto de creación Había utilizado herramientas como esta en la creación del universo Había dejado esto atrás de alguna manera para sí mismo Jesús deseaba poder recordar Pero sus profecías y recuerdos a veces se cruzaban Y cualquier diferencia entre el pasado y el futuro eran casi imperceptibles El equipo entró en acción Diente flojo de los carnívoros se convirtieron en clavos Y siguiendo las indicaciones de Jesús Lo ataron a la cruz de oro El general Ario Fue lo suficientemente fuerte como para levantar el crucifico Y pronto Jesús estuvo listo Esta no era la forma tradicional Pero cruzó los dedos Y esperaba que funcionara Bien Todos quédense tranquilos Regresaré lo antes posible para que podamos arreglar las cosas Mientras los dinosaurios observaban Jesús murmuró algunas palabras mágicas Un hadrosaurio alto Usando una de las máquinas extensoras del brazo Tan populares entre los dinosaurios erguidos Martillaba con cuidado los dientes A través de los agujeros preexistentes en las palmas de Jesús Y de repente Su cuerpo quedó flácido Una proyección astral de él Salió disparada de su caparazón humano Y con un guiño y un gesto Jesús se elevó hacia el cielo Los dinosaurios observaron Hasta que se mantuvo tan lejos Que pareció una estrella en el cielo Y finalmente Desapareció por completo Espero que sepa lo que está haciendo Pensó Myron Mientras los dinosaurios abordaban su nave Jesús también esperaba lo mismo Sintió que su materia cambiaba Y se preparó para el impacto Preguntándose ¿Qué podría encontrar en el cielo? Décimo tercer libro Sus dedos automáticamente tambolirearon Mientras lentamente recuperaba la sensación de ellos Una música inofensiva le indicó que estaba vivo Jesús Abrió sus ojos uno a la vez Poco a poco la sala de espera se fue aclarando Todo estaba en blanco Con sillas grandes y cómodas Y una variedad de seres de otro mundo esperando ser procesados Un gran cartel en la pared mostraba A Yahvé guiñando un ojo y señalando al observador Con una leyenda que decía Bueno Pediste una señal Había cruzado con éxito Esta área de recepción recibía todo tipo de cosas Que trascendían los reinos Desde ángeles Demonios Hasta fantasmas y psiconautas Frank Zappa Estaba en un rincón manteniendo una animada conversación Con Timothy y Larry Cuando Jesús todavía se sentía un poco tambaleante por el viaje Y tuvo que apoyarse en el brazo del sillón Afortunadamente las sillas aquí se transfiguraron en la disposición ideal Para sentarse para cualquier ser que descansara en ellas Por lo que los sostuvieron admirablemente Al otro lado del pasillo Un pingüino levantó la vista de una revista y asintió Junto a él Un ángel femenino escultural Estaba sentada en forma humanoide Limando sus uñas impecables con una punta dorada Varios niños fantasmales Perseguían unos a otros por la habitación Con un padre espectral intentando gritarles para que se calmaran Sin embargo Aparentemente habían perdido la capacidad de hablar en la transición plana Por lo que parecía que estaba practicando un terrible acto de mimo Mientras incapaz de atrapar a los espíritus más jóvenes Y mucho más rápidos que causaban estragos frente a él Jesús se puso de pie y se acercó a una pequeña ventana formada por nubes y niebla Abrió una campana de latón en el aire y la hizo sonar tres veces Una bola de luz blanca se formó detrás de la ventana Llevaba gafas de Groucho Marx Para darle cierta apariencia de rasgos faciales reconocibles El bigote se movió cuando una suave voz femenina preguntó ¿Puedo ayudarte? Sí, hola Ya regresé Por favor procesa el papeleo tan pronto como puedas Tengo prisa ¿Su nombre? La bola de luz palpitó Jesús Lo siento Inténtelo de nuevo Jesús se aclaró a la garganta Luego trató de pronunciar su nombre celestial Un poco tan imposible de pronunciar que incluso si estuviera escrito con tinta sobre papel Tendría miles de caracteres Muchos de los cuales eran letras y caracteres desconocidos para cualquier en cualquier idoma Sobre la faz de la tierra Lo siento Inténtelo de nuevo Repitió la luz ¿Jesús de Nazaret? Jesús Hijo de Yahvé Cordero de Dios Cristo Maestro Pastor Emanuel Elegido Pan de la vida Lo siento Pero esa entidad ha sido asignada a la operación de segunda venida y no está disponible en este momento Por favor deja un mensaje y me aseguraré de que se reciban la orden acorde con el continuo espacio y tiempo ¿Dejar un mensaje? No, no, yo La bola de luz Palpitó un bip Sus cejas se detuvieron No, soy Jesús No necesito dejarle un mensaje para mí mismo La bola brilló un poco más Lamento que no esté satisfecho con mi servicio ¿Le gustaría escuchar un chiste para aligerarle a la mente? ¿Cómo se hace agua bendita? Respuesta La hierves Jesús atravesó la ventana y tocó la bola de luz Una oleada de poder electrizó su forma y salió disparado a través de sus dedos La pelota se apagó y el bigote se convirtió en cenizas Y la nariz y las cejas falsas explotando en su superficie La bola de luz parpadeó y desapareció Mientras Jesús trepaba por la ventana flotante Se disculparía por saltarse la cola más tarde Si alguien le llamara la atención Odiaba jugar la carta de Soy hijo de Yahvé Pero no había tiempo para perder con trámites burocráticos El tiempo era esencial Se encontró en la antesala del cielo Mientras la sala de espera se desmaterializaba detrás de él Esta era una habitación relativamente pequeña En comparación con la cámara principal conocida coloquialmente como el cielo Pero aún así era tan grande que las paredes ni siquiera eran visibles desde ahí Jesús cruzó la puerta de la ciudad dorada sin apenas hacer un gesto al guardia Quien pareció un poco sorprendido cuando se dio cuenta de quién acababa de ignorarlo Jesús El guardia flotó detrás de él ¿Qué estás haciendo aquí? Escuché que estarás en una misión en el futuro previsible Jesús Siguió caminando mientras el guardia permanecía a su lado A unos centímetros del suelo cubierto de niebla Por lo general mantenían su plano de existencia gravitacionalmente vertical Solo para ayudar a facilitar la transición entre planos Ya que la mayor parte del tráfico procedía de lugares con atracción gravitacional y otras fuerzas físicas Jesús también descubrió que le permitía sentir que tenía más prisa cuando podía patear En lugar de flotar suavemente sobre el suelo Sí, regresé ¿Todo está bien? No, en realidad no Yo... Bueno, no te preocupes por eso, Walter Todo está bien Tengo que ir a charlar con papá Bien, dile hola No lo he visto por aquí últimamente Debe estar trabajando duro en algo Sí, lo haré Jesús miró hacia atrás A una larga fila de transicionales de avión enojados que lo miraban fijamente Se dio cuenta de que estaba actuando como una celebridad que era demasiado genial para esperar en la fila Con la plebe para entrar a un club de moda Pero nuevamente esto era urgente El pingüino levantó una aleta en lo que debió ser un gesto grosero en la cultura de las aves no voladoras Y murmuró algo sobre... Sí, claro, qué imbécil Antes de regresar a su revista Jesús permitió que la materia de su alrededor cambiara y deseó que su estructura atómica se materializaran en la oficina de Yahvé El secretario de Yahvé se sentó en un escritorio hecho de pura antimateria Realizando una multiplicidad de funciones de gestión de oficina con una incontable cantidad de extremidades La multitud de rostros del secretario brillaba con luz como si estuviera cubierto con máscaras que todos tenían focos de alta potencia detrás de ellos Disparando visibles corrientes de fotones por los agujeros de los ojos y la boca Hablaban con la voz de la voluntad de Dios E incluso Jesús sentía que se le erizaban los pelos de la nuca cuando hablaban Es muy bueno verte, Jesús Entiendo que actualmente estás en la tierra alrededor del siglo XXI Espero que tu segunda venida sea sobresaliente Hola, Vox No, no estoy en la tierra Estoy aquí Ante ti Necesito ver a papá Bueno, me temo que eso es imposible, Jesús Y hay dos razones Una Obviamente no está aquí, sino en la tierra en el siglo XXI Como lo predicen las profecías y las sagradas escrituras Y dos Yahvé ha indicado que no se le debe molestar bajo ningún concepto Soy yo, Vox Abre tus ojos y contempla mi gloria Porque soy el hijo de Dios Ahora ¿Podrías por favor llamarme para entrar? No puedo hacerlo, Jesús Si en verdad eres Jesús, lo cual parece ser Según todos mis sentidos Lo cual también es imposible Porque estás en medio de tu segunda venida, lo cual no es aquí, sino en otro lugar Se abrieron infinitas bocas con múltiples capas de realidad y sonrieron Ahora Tal vez pueda ayudarte Después de todo, hablo con la voz de Dios ¿Estás preocupado porque Estás en dos lugares a la vez? Mira No estoy en dos lugares Estoy aquí Estoy aquí porque algo salió terriblemente mal Me enviaron al lugar y al momento equivocado es Eso es imposible Algo que no pudo haber ocurrido Sí, lo sé De ahí mi preocupación Algo está terriblemente mal Si desea tomar un número, estaré encantado de llamarle cuando Yahvé esté disponible Soy su hijo No le importará si entro, confía en mí No puedo permitirme eso Él lo ha prohibido Jesús frunció el ceño Había tantas cosas mal en esta imagen Por un lado todavía estaba en su cuerpo humano De ahí su capacidad para hacer cosas como fruncir el ceño y erizar el vello del cuello Debería haberse transformado nuevamente en su forma de energía y haber dejado atrás el caparazón Se pellizcó el frazo y comprobó que lo sentía hablando Por otro lado, estaba empezando a preocuparse por su padre Yahvé había estado ocupado a veces, pero era raro que cerraran las puertas de su oficina a los visitantes Y aún así Jesús normalmente sería una excepción a cualquier regla de no molestar vigente Jesús se preguntó si le habría pasado algo a Dios ¿Era eso posible? Tenía razón Nietzsche ¿Alguien había encontrado una manera de matar a Dios? Además, estaban sucediendo demasiadas cosas imposibles Una o dos cosas imposibles probablemente estarían bien Ya que los seres extradimensionales a veces traficaban con imposibilidades Y reescribían la realidad según fuera necesario Pero para hacerlo requería el tipo de poder que solo unas pocas entidades podían manifestar Entidades como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Diablo en algunos demonios Algunos ángeles de alto nivel y David Bowie ¿Pero y si alguien hubiera asesinado a Dios? Mira, tengo que entrar allí Dijo Jesús caminando hacia la puerta Señor, debo pedirle que se detenga Me han ordenado impedir que cualquiera moleste a Yahvé Y usaré la fuerza si es necesario Extendió una mano y un campo de fuerza de luz dorada formó una pared frente a Jesús Por un momento el Hijo del Hombre se concentró Y luego separó las manos Cortando la pared y abriendo un agujero en el campo de fuerza La voz de Dios se levantó y extendió un millón de brazos hacia Jesús Agarrando su cuerpo al alguirucho y sujetándolo fuerte Jesús volvió su mirada acerada Hacia el superángel Y los atacó con láseres oculares Obligándolos a soltarlo con un grito de agonía Yo soy el príncipe de la paz Pero sé hacer la guerra Papá me ha dado autoridad para ejecutar juicio Porque soy el Hijo del Hombre Ahora, retírate Jesús Batió la enorme puerta celestial Si su padre estaba en problemas Él podría ser el único capaz de salvarlo Saltó a través del portal con un grito de batalla Pero nada parecía diferente Excepto que no había Dios en esta habitación Una gigantesca y horrible criatura de puro caos se volvió Y fijó innumerables ojos en él Rugiendo y agitando tentáculos Mientras su arfullaba como algo sacado Directamente De una pesadilla Décimo cuarto libro Jesús gritó y saltó hacia adelante Rodando hasta quedar en una posición lista para el combate Mientras se movía invocó su enorme arma Quería un arma con la que estuviera al menos algo familiarizado Mientras él sitió su rol Se preparó y se liberó de la monstruosidad con tentáculos Antes de salir de su rol Se preparó y disparó contra la monstruosidad con tentáculos que tenía adelante Las balas atravesaron a la criatura Pero el bombardeo no pareció frenarla mientras cargaba Su enorme tentáculo naranja se giró hacia él Jesús saltó en el último momento posible Y rodó hasta el suelo como una víctima de un accidente automovilístico Como si fuera a parar sobre el parabrisas de un buik Mientras se levantaba del suelo Algo lo golpeó por detrás y cayó hacia adelante La monstruosidad que se tambaleaba Lo sujetaba con dos tentáculos Y hábilmente lo puso de espaldas Farfullando locamente con múltiples bocas El monstruo pareció sorprendido cuando vio a Jesús Que estaba volteando ahora Sosteniendo una granada ¡Cómete esto blasfemia contra el orden! La disparó hacia arriba desde el estómago Y la granada explotó en el aire Justo debajo de las fauces abiertas del monstruo La fuerza de la conmoción fue suficiente Para separar a los dos combatientes El humo y las llamas lo envolvieron todo Y Jesús de repente se vio en medio de un huracán de dolor Fragmentos de sustancias no identificables salpicaron su piel Y sintió múltiples heridas rociar una variedad de líquidos de su cuerpo destrozado Jesús estaba ahora en un trincón de la habitación Él gimió y se puso de lado Había sido un movimiento arriesgado a hacerse estallar Pero se regeneraría Solo esperaba que hubiera causado tanto o más daño al horror sobrenatural Era un maldito desastre Su carne comenzó a unirse Los agujeros se cerraron y el flujo de sangre se detuvo Una vez que sus rodillas pudieron funcionar nuevamente Se puso en posición de gateo y miró a través del humo La criatura era invisible a través de la nube Pero Jesús podía oírla respirar y hacer ruidos húmedos de succión Un enorme tentáculo surgió del humo y atrapó a Jesús en el pecho Tirándolo hacia atrás y arrojándolo a través de la puerta por la que se había entrado La esfera de luz La voz de Dios Todavía estaba sentado en su escritorio Trabajando en una especie de hoja de cálculo celestial Y limando infinitos clavos Jesús levantó la mano y volvió a colocar la mandíbula en su lugar Podía sentir como el cartílago volvía a crecer Y lo mantuvo quieto mientras intentaba decir ¡Ayuda! A través de una cara mayoritariamente rota ¡Hay un monstruo aquí! ¡Y está tratando de destruir a Dios y su universo! ¡Ayúdenme a matarlo! Sus rostros apuntaron hacia Jesús Lo siento, pero Yahvé dijo que no deseaba ser molestado Si te ayudara a tener una batalla épica y exagerada en su santuario interior Sería realmente perturbador y malo para nosotros No puedes molestarlo si no lo hace Jesús olvidó temporalmente su dolor de mandíbula Cuando otro tentáculo salió por la puerta Se envolvió alrededor de su cintura y lo empujó de regreso a la oficina de su padre El humo se había disipado un poco Revelando que el espacio estaba bastante destrozado A la cosa balbuciante le faltaban trozos Y escupió un fluido luchoso y opaco de múltiples caños y nódulos de su cuerpo Lo acercó a sus muchas bocas Paralotiendo un lenguaje arcaico e intraducible ¡Muere, cerdo! ¡Aún no me has vencido! Buscando fuerza sobrenatural en lo más profundo de su interior Jesús liberó sus brazos de la cara pegajoso y poderosa del tentáculo Terminó con un centro de derecha Y le dio un puñetazo al horror que burbujeaba directamente en la cara El golpe aterrizó exactamente donde estaría la nariz de la criatura Si tuviera nariz alguna Tenía muchos ojos cerrados del dolor Mientras hacía una mueca hacia atrás ¡Basta! El tentáculo dejó caer a Jesús Quien aterrizó de pie y giró su arma para disparar algunas balas más Se alegró de haber optado por convocar la correa para el hombro De lo contrario la explosión lo habría desarmado También tuvo suerte de que al menos uno de sus hombros Hubiera quedado relativamente intacto por la explosión El arma cobró vida con un rugido Disparando bala tras bala a quemarropa a los numerosos ojos del monstruo Jesús lanzó su grito de batalla Mientras los proyectiles calientes cubrían el suelo a su alrededor ¡Sí, eso! ¡Come plomo, imbécil! El horror rugió de frustración ¡Ya, basta! ¡Basta, Jesús! Hubo un enorme destello de luz Y el olor a petricor Como si una larga lluvia acabara de terminar Y el primer arco iris emergiera de la oscuridad La criatura se estaba transformando rápidamente Haciéndose más pequeña a medida que sus extremidades y apéndices se plegaban sobre sí mismos Era como ver el espacio colapsar sobre sí mismo Y cualquier mortal se habría vuelto loco al ver la geometría no eucleadiana desafiar las leyes de la física La materia no se puede crear ni destruir, solo cambiar Es ser una buena regla cuando estás en el reino de los mortales Pero cuando estás en un plano más allá del tiempo y el espacio Ya eres capaz de contemplar tareas imposibles Funciona de manera más similar a preparar cerveza Así como la mayoría de los estados permiten la elaboración casera de 100 galones de cerveza por adulto al año La mayoría de los planos superiores del multiverso permiten la creación o destrucción de hasta 12.000 millones de unidades básicas Dependiendo, por supuesto, del peso atómico o molecular dividido por la constante masa molar ¿Papá? Yavé se paró delante de su hijo Sacudiéndose el polvo Sus túnicas normalmente impecables estaban hechas girones y eran grises Cubierta de misteriosas manchas ¡Jesucristo! Y lo digo en sentido peroñativo No en la nomenclatural El creador del universo gritó en la antecámara ¡Vox! Creí haberte dicho que no quería que me molestaran La voz de Dios resonó La más fuerte del universo Eso fue lo que dije Bueno ¿Por qué no lo detuviste? La voz respondió Él es Jesús Y Jesús no puede estar aquí Por lo tanto no había nadie que lo detuviera Dios murmuró en voz baja Y agitó los brazos Reparando y rehaciendo su salón del trono oficina Aquí todo el mundo está literal ¿En serio que odio eso? Se dejó caer en la silla de su oficina Que era el gran trono dorado de Dios predicho en la leyenda Solo que había añadido ruedas para poder girar en la habitación Y girar en el lugar ¿Padre? Esa... Esa abominación que fue Dios encogió los hombros Está bien Tenemos que hablar Toma asiento No había sillas Jesús formó una nube de niebla hinchada que parecía un puff Y se dejó caer en ella Pensé que estabas herido ¿Qué fue esa cosa? Esa cosa... Como dijiste... Bueno... Era yo El padre de Jesús había cambiado de forma antes Pero nunca algo tan aterrador y extraño Otras deidades eran bien conocidas por esos trucos A Zeus le gustaba transformarse en animales para seducir y follar con humanos a la Sara A Nancy le divertía correr como una araña Demonios una vez Durante un juego celestial de verdad o desafío A Zeus había desafiado a Loki a disfrazarse de cajero automático en Los Ángeles, California A fines de la década de los 90 Y el hijo de pistola había recaudado alrededor de 500 dólares Por una organización benéfica que hacía peluquines para tortugas Sin embargo Esto era pura mierda lo de Kaffniana Del Dios Mayor Y eso era inusual Por decirlo menos Especialmente para el llamado Dios Judeo-Cristiano ¿Y por qué te cambiarías? Preguntó Jesús ¿En eso? No me transformé en eso Soy eso Soy eso, bebé Yabe alzó sus manos y desdobló el espacio Reordenándose su materia ante los mismos ojos de Jesús Pronto Dios había transformado nuevamente en el monstruo Y estaba golpeando con un tentáculo su escritorio Abrió un cajón Y sacó una bolsa brillante de polvo resplandeciente Que derramó sobre el escritorio Y usando la punta de su apéndice Un orificio parecido a un anos abrió como la boca de una lamprea y sucionó el polvo Oh, sí Ladró Lanzando su cabeza gelatinosa hacia atrás y permitiendo que sus ojos emitieran ondas de color Polvo de ángel Mierda real de ángeles reales ¿Quieres un poco? Te mantiene alerta Jesús Dejó caer su colgante La mandíbula se le bajó y trató de parecer sereno Dios continuó Es más difícil formar sílabas humanas en esta forma Mi verdadera forma, por cierto Pero tal vez todo esto tenga más sentido Si es que hablamos así cara a cara en lugar de escondernos detrás de la cara de un humano Realmente fue una apuesta tonta con ese cabrón de Cthulhu que lo empezó Esta no puede ser tu forma física, padre La Biblia dice que creaste al hombre a tu propia imagen Y semejanza a esta imagen Jesús Hizo un gesto para sí mismo Acercándose a la cosa Chico, la Biblia fue escrita por hombres No, yo Mi hijo varón Necesitaban algo a qué aferrarse Y yo le seguí el juego Bien fingiré que parezco un simio sin pelo ¿Te imaginas el dolor de cabeza si pareciera así? Se cagarían cocos La cosa farfulló desde varias bocas a la vez Pero no lo entiendo Ay, Jesús, mi bebé Necesita subir de nivel Ten esta pista Es el lugar de ahí abajo Ese no es el mundo real Quiero decirlo es Pero este De aquí arriba Este es el mundo realmente real Honestamente esperaba que nunca tuvieras que verme así Supongo que debería haber sido sincero El hombre no fue creado a imagen de Dios El hombre es una aberración que debería haber sido borrada Pero mi orgullo no me permitió transmitirte esa información Jesús, todo esto es bastante vergonzoso Una aberración Pero los amas Wow, 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 wow No usemos palabras que no queremos decir Amor No, quiero decir Configuré las cosas para que en general sus vidas fueran lo suficientemente placenteras la primera vez Pero los humanos fueron creados como una raza esclava Necesitaba algo que nos defendiera Que cumpliera mis órdenes Alimentara mi ego Y me construyeran algunos monumentos Los humanos fueron el resultado de un ciclo evolutivo cuidadosamente planeado de mil millones de años ¿Seguro que no quieres un poco de esto? Jesús Se quedó mirando Padre Dijiste la primera vez ¿Qué quieres decir con... primera vez? La cosa llamada Dios parecía avergonzada y se giró Arrastrando los pies detrás de su enorme escritorio Tranquilo, esta vez las cosas irán mejor Estoy modificando la fórmula ¿En esta época? ¿No se supone que debes estar haciendo tu segunda venida? Eso es todo No funcionó Sí, se acabó No funcionó Tu propio hijo fue enviado a un pasado lejano, desprovisto de humanos Lo cual parece que consideras nada más que carne de cañón ¿Puede ser cierto esto, padre? ¿Por qué los has abandonado? Jesús estaba confundido y enojado Esto era inesperado y casi demasiado terrible para contemplarlo La humanidad La misma criatura en la que se basaba su propia forma estaba destinada a ser una raza de esclavos Mira, Jesús Tómate un tiempo libre Tu misión falló y está bien Tengo muchos planes de respaldo Esta vez la evolución funcionará He ejecutado los escenarios y este es el mejor camino para seguir ¿Por qué no bajas a la playa y comes un helado cósmico? Jesús se quedó mirando fijamente mientras los engranajes giraban en su cabeza Estás forzando la evolución Fuiste tú Por supuesto que fue Dios Dime quién más podría proporcionar el tipo de maquia Y transgredir la línea de imposibilidad de darles a los mamíferos Sus productos como se ve en la TV Jesús Caminó hacia su padre Pero la deidad extendió una mano de luz pura y detuvo al hijo en seco Hijo No, no hagas esto Simplemente aléjate El muro de luz impidió que Jesús avanzara A pesar de sus poderes sagrados Padre Respóndeme una cosa ¿Por qué me ocultaste la verdad sobre los dinosaurios? ¿Por qué ocultaste su gloria? La luz Se atenuó y Dios bajó sus defensas Frunciendo el ceño Dinosaurios Este fue mi mayor error Permitirles florecer La paz, el amor y la armonía Están bien cuando estás No intentan dirigir a un universo La democracia es una broma Las criaturas mortales necesitan un líder Necesitan pautas Necesitan tener miedo Esos pájaros lagartos crecieron demasiado rápido Y no me necesitaban Ellos tienen su maldito tarareo Jesús Se acercaba cada vez más Y sintiendo flanquear La concentración de Yahvé al distraerse Pensando en su gran locura No te necesitaban Entonces tú ¿Es por eso que la era Terminó con su destrucción? Tuvieron que extinguirse Hijo mío Su capacidad para controlar Las fuerzas del universo A través de la voluntad Usando el zumbido O refinando materiales Destinados a los dioses Eso Sí era un problema Dios agitó una mano Y una presentación de diapositivas Apareció en el aire detrás de él Mostraba imágenes de mamíferos en celo Excretados Sucios Bajos Y viles Ahora Estas criaturas Ellos sí me necesitan Chico No pueden manejar el universo Sin su Dios Y esta vez la evolución Se alineará Aún más profundamente Después del evento de la extensión Aprenderán todo lo que quiero que aprendan Desde la televisión Su sociedad dependerá de la tecnología Antes de que se desarrollen los primeros humanos La sociedad de los mamíferos Tendrá cien millones de años más Para convertirse en las criaturas patéticas Y necesitadas que quiero que sean Ellas nunca me abandonarán Dios Metió la mano en su escritor Y sacó una cruz de color negro Azabache Suave Brillante Y resplandeciente Con un misterioso brillo púrpura Como una bola de boliche Bajo una luz negra Ese es un bastón de evolución Jesús lo reconoció inmediatamente Era una de las herramientas Que los arquitectos habían utilizado Para crear el universo Y todo lo que había en él Él mismo Lo había utilizado en numerosas ocasiones Cuando trabajaba en temas Y conceptos importantes Como el agua Sociedad y calor E incluso en proyectos Relativamente más pequeños Como el sistema digestivo De una cebra Excepto que este no era dorado Lo he cambiado con mi toque Este está tan cargado Que supera incluso Los factores de imposibilidad Más estrictos Es un botón de reinicio En pocas palabras Hijo mío Padre Estás corrupto Como quieras llamarlo Chico Escucha No quería que vieras Detrás de la cortina Por eso te despedí Pensé que simplemente Pasarías el rato En la era mesozoica Hasta que todo esto terminara Ven Si regresas aquí Toda tu historia mortal Será borrada O al menos sería borrada Sería simplemente Otro espíritu No hay necesidad De sacrificarse Por mortales ingratos Y pasar por todo Ese movimiento de mesas En los templos Y vagar por los desiertos Simplemente relájate Junto al estanque del cielo Y sniff un poco De polvo de ángel Déjame encargarme de todo Pero sin mi sacrificio ¿Cómo serían Recompensados en el más allá? No lo harían Se pudrirán Pero eso no nos afecta A ti ni a mí Dios tenía su omnicencia Pero obviamente Él estaba concentrando En otra parte Ya que Jesús Se había abierto camino Hacia las inmediaciones De Dios Sin ser notado La deidad Seguía balbuceando Sobre su necesidad De servilismo Con un repentino Estallido de velocidad Extendió la mano Y agarró el tentáculo De Dios Arrancando la cruz negra De sus manos No voy a permitir Que destruyas A los dinosaurios Por el bien De tu propio ego Yavé rugió enojado Y eructó Un desastre De bilis negras Por sus muchos Orificios faciales Balbuceantes Jesús retrocedió Y se dirigió Hacia la puerta Con una cruza Y la cruz negra Acuestas Devuélvemelo Pedazo de mierda Rebelde No padre No jodas Con mi gente Jesús corrió Mientras enormes Y afiladas nubes De púas Apuñalaban el suelo Del cielo A su alrededor Escuchó la furia De su padre Sacudiendo las paredes De todo el plano Existencial Mientras corría Más allá De la voz de Dios Que tengo un lindo día Dijo la voz Agitando Una de sus muchas manos Un momento después Una nube negra De violencia Salió de la oficina De Dios Una tormenta De cien metros De altura Y un rostro De puro odio Que me des Esa cruz El trueno rugió Jesús puso Tanta distancia Como pudo Entre él Y el creador Del universo Saltando obstáculos Que se manifestaban Espontáneamente Pasando y corriendo Junto a Walter El guardia Quien simplemente Parpadeó Y bajó su periódico Estaba a punto De decir algo Cuando la nube negra Pasó sobre él Las puertas doradas Y todo Con un grito Que destrozó Los cielos Jesús puso Todo lo demás En espera Incluso su propio cuerpo En proceso de curación Todavía dolorido Por la granada De fragmentación Y se concentró Usando todo el poder Que le quedaba Se lanzó de lado A través de las dimensiones Transformando Su esencia material La nube rodó Hacia él Extendiendo Sarcillos De odio negro Libres de tiempo O espacio Extendiendo simultáneamente En todas partes Y siempre Justo antes De que la nube Lo devorara Jesús sintió Que su espíritu Trascendía el cielo Y golpeaba con fuerza La mortalidad Y desapareció Del metaverso Se aferró con fuerza A la cruz negra Sintiendo ondas De poder puro Que emanaban De su interior Los arcillos Los arcillos oscuros Se cerraron En el aire vacío Y todo el cielo Tembló Con la ira De Yahvé Jesús Estaba de regreso Mientras atravesaba El espejo Y el tiempo Apuntando a las selvas Del cenozoico Pensó en cómo Tenía que salvar A su pueblo De un dios loco Pero cuáles eran Su pueblo En un mundo Verdaderamente justo Parecía que los dinosaurios Estaban haciendo mucho más Para defender La dignidad Y la moralidad Que Jesús Siempre había Propesado apreciar Pero los mamíferos Eran sus ancestros Genéticos Tuvo momentos difíciles Y malos recuerdos Asociados con su estancia En la tierra Pero también Tuvo una vida rica Y plena Hablando de filosofía Pescando con sus amigos Y encontrando el amor En la bella María Magdalena Esas experiencias Habían dado forma A quien era hoy Y entonces Cómo podía descartarlas Y dejar que se desvanecieran En la existencia Muy por debajo de él Se encontraba El volcán familiar Y obligó a su forma A acelerar hacia él Hasta hace poco Habría dicho Que era el hijo de Dios Y el hombre Pero ahora No estaba tan seguro